Parte 11, vamos a hacer ya la última aplicación en la que vamos a conectarnos a través de Bluetooth a nuestra FPGA y la manera de hacerlo va a ser utilizando unos conversores Bluetooth serie que hay muchos modelos, los más conocidos son el HC05 y el HC06 que por un lado tienen una entrada de Bluetooth inalámbrica y por otro lado tienen unos pines con salida de TX y RX que lo podemos conectar directamente a nuestra FPGA y lo manejamos como si fuese un puerto serie normal. En internet vais a encontrar una cantidad de información sobre estos módulos, yo no voy a entrar aquí en detalles sobre cómo configurarlos, voy a suponer que ya los tenéis configurados o que veis un tutorial sobre cómo configurarlos y aquí os voy a enseñar a conectarlo a la FPGA, el módulo que yo estoy usando, el HC05 que es que de estos tengo aquí muchísimos, tiene un led rojo que me indica cuál es el estado en el que se encuentra el módulo que puede ser que esté no conectado o conectado, de todos los pines solo vamos a utilizar 4, el de alimentación a 5 voltios y el de masa y luego los pines de TX y RX que son de 3,3 voltios entonces hay que conectarlos a los pines de 3,3 voltios. Bueno pues la conexión es muy sencilla, os la he puesto aquí, estos dos pines de GND y de VCC los conectamos a 5 voltios y a masa respectivamente y luego tenemos dos cables con TX y con RX que los metemos en los pines de 3,3 voltios y esos son ya nuestros pines para usarlos con el puerto serie. Luego lo que necesitamos es, en este caso vamos a hacer ejemplos para controlar nuestros circuitos en vez de desde el terminal serie del PC como hemos hecho hasta ahora pues lo vamos a hacer desde un terminal pero desde el móvil y yo me gusta utilizar solo herramientas de nuestro patrimonio tecnológico de Omanía así que en estos ejemplos voy a utilizar el BluTerm que lo podéis instalar como una app en vuestro móvil Android pero tenéis las fuentes disponibles en GitHub, ahí os he dejado los enlaces de manera que si alguien está interesado puede ver cómo está programada esa aplicación y cómo se podría modificar o nos da pie a que la comunidad pues podamos mejorarlas y adaptarlas o cambiarlas. Entonces este es el aspecto del BluTerm, este es el escenario que vamos a utilizar, vamos a hacer primero una aplicación HolaMundo que es la que se hace siempre en comunicación en serie que es la del Echo vamos a cargar el circuito que me hace Echo que ya conocemos aquí y vamos a hacerlo desde el BluTerm. Aquí tenemos el módulo HC05 conectado y cada vez que nuestro circuito del Echo reciba un carácter lo va a reenviar pero va a hacer un flash en el LED y encima va a emitir un pitido aquí en nuestro zumbador. Bueno pues este circuito ya lo conocemos, la única modificación que hay que hacer es que hay que cambiar los pines por donde llega la información, ahora en vez de ser el pin RX que usábamos para conectarnos al PC pues lo que metemos es el GP0 en este ejemplo tiene que ser uno de 3.3 voltios donde tengo conectado el pin TX del módulo HC05 por defecto mis módulos están configurados a 38400, se pueden configurar a otra velocidad pero yo voy a utilizar la velocidad que viene por defecto así que aquí modificamos para que mi transmisor, mi receptor serie funcione a 38400 vaudios lo mismo que el transmisor y cada vez que recibamos algo por Bluetooth en el módulo el módulo nos lo transmite por el puerto serie aquí lo vamos a sacar por los LEDs, vamos a emitir el pitido, un flash en el LED y lo vamos a retransmitir para que se reenvíe al módulo HC05 que lo vuelva a retransmitir por Bluetooth y llegue al móvil entonces este nos aseguramos que lo cargamos, lo sintetizamos y lo cargamos este sería mi escenario, aquí tengo ya en el teléfono móvil tengo la aplicación cargada, la del Bluetooth, el Bluetooth aquí no lo podéis ver bien pero esto está constantemente parpadeando no sé exactamente la velocidad, no sé, serán 4 o 5 hercios la verdad es que no lo sé bien esto me indica que no está conectado ya lo tengo apareado ya le he especificado a la aplicación le he especificado vaya, se me ha olvidado las notificaciones de WhatsApp, se me ha olvidado quitarlas bueno, y de Telegram bueno, entonces lo primero que hacemos es que desde el Bluetern, una vez que lo tenemos lanzado pues ahora le damos aquí a la parte baja del menú y le decimos seleccionar uno de los dispositivos que tenemos apareados y le decimos, venga, en mi caso es el HC 2010, no sé qué que ya lo tengo le damos ahí, se me conecta veis que ahora me cambia el parpadeo ahora me parpadea dos veces y se queda un tiempo apagado dos parpadeos rápidos y se queda apagado esto me indica que ya se ha establecido la conexión y ahora si yo le doy aquí a las teclas pues veis, me hace el eco que lo veo en el Bluetern y también vemos aquí como me cambian los LED como escuchamos el sonido y como vemos aquí nuestro flasheo entonces es lo mismo que hacíamos en el PC pero tenemos el terminal de comunicaciones en nuestro en nuestra aplicación móvil lo bueno de que hemos utilizado aquí una aplicación libre es que alguien dice oye, ¿y cómo está programado esto? bueno, pues ahí tienes las fuentes y puedes verlo cómo está programado este este Bluetern bien, pues vamos a controlar un servo ¿y cómo hacemos eso? bueno, pues lo primero es que vamos a cargar el servidor del servo el que hemos utilizado antes con los dos comandos el que me lleva el servo a cualquier posición y tiene el comando de habilitar y deshabilitar simplemente actualizo mi servidor hardware y ahora desde el terminal pues le envió las posiciones claro, aquí el Bluetern no tiene como tenía el script communicator para enviar las posiciones como números enteros sino que hay que enviárselo como ASCII pero podemos ir viendo un poco pues todas las aplicaciones todas algunas de las de las posiciones que tiene si le damos a la D deshabilitamos con lo cual el servo se puede mover con la mano si le damos a la E volvemos a habilitar y aquí lo estamos moviendo nuestro móvil con nuestro servo desde nuestro teléfono móvil bueno, ya como como último ejemplo ya lo que nos falta sería es decir, bueno el terminal este es muy cómodo para hacer para hacer pruebas pero lo divertido sería pues hacerte tú tu propia aplicación aquí en el teléfono móvil con tu propia interfaz para controlar el servo bueno, pues eso es lo que vamos a hacer vamos a utilizar el servidor hardware que ya teníamos que teníamos hecho antes este que este lo hemos utilizado que mediante los comandos 1 y 0 me envía mediante un servo bit la posición del servo a una y otra posición aquí lo mismo simplemente modificado para adaptarlo para el módulo HC05 cambiando la velocidad y cambiando los pines sintetizamos este este servidor hardware ahora me voy a desconectar de aquí nos vamos a le damos al menú decimos desconectar y no os voy a decir aquí como 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 hacer aplicaciones para el móvil pero he seleccionado una que es una también una aplicación libre que podéis ver como está hecha que es una aplicación hola mundo que simplemente tiene dos botones me voy a conectar primero y es una aplicación que tiene solo dos botones que es un ejemplo que se usa con arduino para encender y apagar una luz lo que pasa que yo lo he modificado y además de encender y apagar un led que tenemos aquí el led 7 pues le hemos puesto el servo y además pues tiene el zumbador y todo pues para hacer nuestro ruido de esta manera le damos a on se me enciende el led y además se me mueve el servo claro esta es una aplicación libre que os he dejado los enlaces en la wiki y si estáis interesados en saber cómo está programada esta aplicación pues el el creador de la aplicación que os he dejado os he dejado la información aquí toda en la wiki pues ha hecho un blog lo único que está en inglés pero se ha hecho un blog para indicaros pues cómo podéis hacer vuestra propia aplicación pero lo que me interesa a mí es que veamos cómo de esta manera sencilla podemos hacer ya aplicaciones en nuestro teléfono móvil para controlar nuestros robots o nuestros dispositivos directamente con nuestros circuitos hardware que tenemos en la FPGA de la FPGA